¿Qué es la reglamentación de la ley de bullying? ¿Qué es la reglamentación de la ley de bullying? Si es que se pueden identificar ciertos patrones de comportamiento entre los adolescentes y, por qué no, también entre los propios docentes y también los padres. Qué gran responsabilidad seguramente tenemos en este sentido. María, la saluda Jorge Heigli. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. María, a ver, ¿hay verdaderamente un escenario de mayor violencia, de mayor presión, de un bullying más intenso sobre las víctimas hoy que hace años? Nosotros lo que vemos es que muchas situaciones que son consideradas bullying o como situaciones novedosas, actualmente son, si bien, situaciones que vienen sucediendo hace muchos años, ahora están como desarrolladas con mayor vilulencia. Como que los chicos, ahora lo que está naturalizado es el trato despreciativo, el trato, los insultos, los apodos, el ninguneo, el que no me importa lo que le pasa al otro. Yo no sé, no creo que sea una situación de violencia generalizada, como bien decías recién, no es algo que es una epidemia, ¿sí? Porque si hablamos de epidemia tendremos que hablar de enfermos, y acá estamos hablando de chicos y adolescentes. Que hay casos graves, como este, los que aparecen en los medios son casos realmente graves y bastante extraños, raros. Lo que sí sucede diariamente es esta determinación de quién pertenece y quién no pertenece, quién se queda afuera, quién puede participar, quién tiene o quién no tiene. Y mucha gente, muchos chicos, dedicados a expulsar de ciertos ambientes a aquel que consideran ellos que tiene que quedar afuera. María, uno cuando muchas veces sigue la información, se encuentra de estos casos que uno a veces lee, que ocurren en Estados Unidos, ¿no? Un joven entra o en un colegio, en una escuela, en una universidad, y le emprende a tiros y tenemos periódicamente este tipo de situaciones. En el caso de la Argentina, por lo menos que yo tenga la memoria, hubo un solo caso, que fue el caso de Carmen de Patagones, de este chico junior, que entró a la escuela y mató a varios de sus compañeros. En su experiencia, ¿la Argentina es un país con un riesgo de que empiece a tener situaciones de estas características o todavía realmente estamos lejos? No, yo sería vidente, si pudiera, ¿no? Pensar en eso. Yo creo que somos una sociedad distinta, que no tenemos el acceso a las armas que tienen en Estados Unidos, que tenemos otra cultura, que tenemos nuestra propia forma de expresar el malestar, ¿sí? Que ojalá que no se venda este proyecto, digamos, como para que los chicos crean que eso es válido. Nosotros nos manejamos de otra manera, me parece, somos diferentes. Y no tenemos el acceso, ¿sí? Que tienen, donde se promueve un poco la utilización de las armas. Pero muchas cosas somos iguales. Si es que no nos gusta el distinto, ¿no? Queremos ser diferentes en lo que nosotros queremos, pero no aceptamos mucho la diferencia en el otro. Tendemos a que todo sea igual. Y aquel que es distinto lo atacamos. Entonces, creo que esto es uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pensando en cómo somos los argentinos. Por ahí suena un poco pretencioso a mi parte, pero me parece que en esto nos diferenciamos bastante, ¿no? En esta búsqueda de que todos tenemos lo mismo y que todos tenemos que ser iguales y que aquel que no encaja dentro de esos patrones es discriminado y es maltratado. Pero estos patrones pueden ser muy diferentes, ¿sí? Porque pueden ser, en cierto nivel social, referidos al consumo y al tener y al aparentar. Y en otros, tener que ver con otros valores. Pero que en el fondo lo que está es lo mismo. María, y en el caso, le pregunto esto porque, a ver, yo tengo 42 años, yo fui al colegio. Yo no voy a considerar que aplicaron bullying porque ni siquiera conocíamos el término cuando fui a la escuela y que fui además a la escuela pública. Pero hubo algo realmente que cambió porque uno tiene la sensación, y recién lo hablábamos con Pedro Robledo, que en realidad estos grupitos de acosadores existieron siempre y siguen existiendo naturalmente en las escuelas. Y son estos que se dedican en realidad a molestar, a estar permanentemente burlándose de aquel que tiene o que es gordo o que es petiso o que no sé qué. Digo, esto ha pasado siempre. ¿Es que antes no teníamos conciencia de esos problemas? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Porque, de verdad, yo no recuerdo en la escuela, digamos, que se hablara del concepto de acoso escolar. No, cuando yo era chica, y soy un poco mayor incluso que vos, eran todas las banditas contra uno. Entonces se formaban banditas que se reían, se divertían, maltrataban. Ahora, el colegio terminaba a cierta hora y se terminaba el asunto. Entonces uno se iba a la casa y podía ir a la casa de la abuela, podía jugar en la vereda, podía ir al club, podía quedarse tranquilo leyendo en su casa, que nadie se enteraba lo que hacía. La cultura actualmente, la época, lo que nos marca es una cuestión indiscriminada respecto a qué es privado y qué es público, qué de mí quiero mostrar yo y qué de mí quieren mostrar los demás. Entonces todo eso está creando espacios en donde el maltrato se puede mantener y se puede sostener más allá del espacio escolar. Los chicos no necesitan estar frente a frente para estar conectados y comunicados con los demás. Entonces esto se pone más cruel, pero por otro lado no vivimos en el mismo mundo que se vivía hace 40 años cuando lleva a la escuela. Esto existía y si uno se pone a mirar un poco de cine y de historia, creo que hasta Napoleón Bonaparte dijo que lo molestaban los pares. Lo cargaban y muchísimos famosos se hacen eco de las campañas porque de alguna manera la gente que en su infancia se apartó de la norma fue discriminada y fue vista como algo posible de ser cargado. Ahora que eso pase o no va a depender también de la escuela, porque el mismo chico en ciertos ambientes es maltratado y en otros no, porque intervienen otras personas más, más allá de quien hostiga y quien es hostigado de los chicos que participan. Sí, entonces ahí es donde la tendencia puede estar. Sí. 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 Quería ir ahora a ver. Y hoy, ¿cómo se trabaja? Porque, bueno, hay una ley que se tiene que reglamentar, pero bueno, las leyes, como siempre, o sea, tienen grandes enunciados, pero la realidad es que el problema del bullying está en las escuelas. Y yo creo que está en el 100% de las escuelas de Argentina, donde siempre va a haber alguien ese distinto que es acosado por los demás. Bueno, ¿cómo se trabaja en este sentido? ¿Se trabaja sobre los chicos para hacerles comprender? ¿Se trabaja sobre la identificación del que es acosado? ¿Qué metodología hay para trabajar en este aspecto? Se trabaja con la familia, con la escuela y con los sujetos individualmente. Sí, ahora, un aspecto es la prevención. Nosotros podemos prevenir la aparición del bullying o de otras conductas que tienen que ver con la violencia cuando trabajamos en una escuela, el clima escolar, la convivencia, las relaciones, el diálogo. Todo eso tiene que ver con la prevención. Se trabaja detectando, sabiendo a ver qué se hace cuando un chico la pasa mal o cuando uno ve que el clima está mal. Y se trabaja abordando, interviniendo concretamente en una situación. Ahora, respecto a la intervención, a nosotros nos pueden convocar directamente las escuelas porque quieren prevenir o porque ven un caso que quieren un poco de ayuda. O puede ser, lo más común, es que nos consulten los chicos, los chicos y sus familias. Y acá es importante abordarlo desde la familia, desde la escuela y desde el chico. Nosotros no podemos ir a la escuela a decirles lo que tienen que hacer sin escuchar previamente qué es lo que está pasando. Y le tenemos que ofrecer al mismo tiempo herramientas como para que eso que ellos están haciendo, si es que no les funciona, lo pueden revertir. Y si les funciona, pero solos no pueden, poder sumarlos al esfuerzo. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es evaluar la situación en su conjunto. ¿Cómo es ese chico? ¿Cómo es ese chico con los demás? ¿Cómo son los demás? Si nosotros vamos a hablar del sujeto y del individuo y lo encaramos a él, solamente lo estamos estigmatizando, lo estamos exponiendo a que la victimización sea cada vez más grande. Lo mismo si nosotros vamos directamente al que supuestamente es un chico agresivo, violento, la peste, el que molesta, el disruptivo, sin considerar que ese chico está haciéndose cargo de alguna manera de un rol que es. Si no es él, será otro en ese grupo. Lo vemos como una cuestión vincular, pero que tiene muchas aristas, como te decía. O sea, desde los tres pilares y además desde la prevención, detección y abordaje. Y es complejo, es a mediano plazo, a largo plazo, pero fundamentalmente todos los días hay un montón de cosas que uno puede hacer como para que se mejore la convivencia entre los chicos, la expresión de lo que les pasa y la inclusión de nosotros como adultos en esta trama de los vínculos escolares. Muy bien, María Sisman, directora del Equipo Libres de Bullying Argentina. Muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV.